... ...esta afición gana puntos y hoy cuando Marzo necesitaba al equipo lo ha vuelto a hacer. Profesor Botello, buenas noches. Buenas noches. Que tenía las claves ya preparadas, me decía el profe Botello. La salida de Altimira, hombre, ha sido por la lesión de Carvallo, pero le ha dado un aire al equipo importante. El equipo andaba como atrancado para que nos entendamos. Y luego la presencia de los Celso, el gol de Vito Roque, como decía Santi, Fornals, que no se negocia el esfuerzo. Pero todo esto junto y metido en una costelera da este Betis. Sí, como bien han dicho tanto Pierre como Santi, el matiz también de la paciencia, de la tranquilidad. Porque va a ser una temporada muy larga, va a haber enfrentamientos como el de hoy, donde el rival no te deja jugar, que te entorpece el ritmo de juego. Y la incorporación de Altimira en la primera mitad me parece que nos dio un jugador que iba a los dos campos, recibe el balón en el nuestro y se iba al otro. Lo necesitamos y en la segunda mitad esa incorporación por esa columna vertebral del Betis. Desde un llorente que ha estado otra vez soberbio, un liderazgo espectacular. Giovanni los Celso lo reclamaba a pie, lo reclamaba Santi, un conector de juego. Y después Vito Roque, no solo por el gol, por la agresividad depredador de área que nos ha dado muchísimo. Unido a un apde que no es noticia porque ya lleva haciéndolo bien varios partidos. Ha sido una comunión total con la grada. Me están diciendo, me dicen los compañeros que enseguida nos va a pedir paso Eduardo, que va a hablar con Manuel Pérez por todas. Pero hay un factor que lo ha destacado hoy el profe Botello durante el partido, el factor Altimira. Un futbolista que han preguntado también a Manuel Pérez Vini, que está, que defiende, que cada vez que juega lo hace mejor. Sí, sí, porque tiene esa confianza de recoger el balón y luego intentar llevarlo al campo contrario. Y cubre muchísimo campo. Ha sido un partidazo el que ha hecho, lo venía haciendo muy bien, pero a la hora de solicitar el balón, de ofrecerse, de ayudar defensivamente, ha dado hoy, yo creo que, una lección de entrar en un partido frío, aclimatarse y darle al equipo lo que necesitaba. Muy bien Altimira, que además se va sumando al ataque y prueba disparo cada vez que cruza el área. Lo tiene clarísimo y eso también es positivo. ...de la salida de los Celso al campo y cómo estallaba un clamor el Villamarín. Porque Botello, un tipo que viene a sustituir, a Fekir, que ya no está, a Isco, que está lesionado y al que le han dado la batuta. Tome usted la batuta y dirija a esta orquesta. Hay que ser muy buen futbolista para esto. Sí, y sobre todo siendo consecuentes con que él fue uno de los primeros, antes de los que tú has nombrado, que estuvo teniendo el timón del Betis, ¿no? Entonces, para él es un cúmulo de circunstancias. Yo creo que el cariño de la afición, él lo recuerda. Y ha querido demostrar ese cariño con la masterclass de fútbol que nos ha dado. Y sobre todo lo que nos va a dar, porque cómo le han buscado los compañeros. Es que todos lo buscaban, todos lo querían. Y ha habido unos momentos de juego asociativo espectacular. Y luego con Vito Roque, la entrada también ha sido a un nivel altísimo de implicación, de agresividad y de muy buen fútbol. Sí, señor. Seguida estamos... Profesor. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Te quería preguntar, porque con las nuevas incorporaciones, este Betis es más versátil. Puede jugar con mucha posesión y también puede jugar con verticalidad. Para tu fútbol, ambos perfiles son positivos. ¿Qué te transmite esas posibilidades tan amplias que tiene esta plantilla? Sí, sí, la verdad que sí. Hay muchos jugadores con mucha calidad, con mucha movilidad, que te pueden dar muchas opciones. Para nosotros como porteros también es importante, porque puedes jugar más profundo, jugar en corto. Al final, esa movilidad es muy importante también para nosotros desde atrás tomar esas decisiones y poder jugar con tranquilidad. Bueno, con la selección bien. Imagino que contento. Oye, que te llame otra vez por esos pases. ¿Qué ha hecho? Un par de pases en esta zona, además, el camino del área, que es un elogio al fútbol. Porque hay que interpretar al compañero que tienes al lado. Y con Adder lo que ha ocurrido muchas veces es que siempre lo buscan al pie. Pero cuando se lo ha buscado al espacio, claro, para él es el carril natural. Lo decía Pierre al principio, que muchos jugadores lo pedían de cara. Él lo pide al espacio también. Y es que el Ocelsos, yo creo que nos ha sorprendido a todos cada vez que tocaba el balón. Hacía lo que nadie esperaba. Y eso para un futbolista como este chico. Que sí es cierto que cuando llega al área, y eso lo va a mejorar, porque es muy joven. El pase atrás, la segunda línea que se incorpora. Porque es que el Ocelsos y Víctor Roquel le van a dar muchas opciones. Pero yo creo que estamos todos muy contentos del partido que ha hecho hoy el chico, que ha acabado desfondado en la línea. Te ha dicho que tenía... Siempre le pregunto al profe Botello, que sabe más de esto que nosotros. Un futbolista que venía, permíteme, depresivo de Barcelona. Depresivo, futbolísticamente hablando. Allí no tuvo suerte, estuvo en manos de un psicólogo. Llega el Betis, va por él. Para que veamos la grandeza del Betis ya que va a Barcelona y se trae un futbolista como este. Que el Barça paga una cantidad por él, ¿no? El chaval tiene aire nuevo y ya marca goles. Sí, lo decía Laporta hace poco, que había muchas opciones, que lo querían y él eligió el Betis. Al final el fútbol son estados emocionales, como decía Valdano, ¿no? Pero es que es cierto, es que aquí han venido futbolistas de prestigio internacional porque quieren jugar aquí. Es que Giovanni Lo Celso elige jugar aquí. Es que el cariño que le da la afición él lo conoce. Pero es que el caso de Vítor era reconocido que su último año fue muy duro. Que ha estado en Brasil hace poco y empezó a recuperar esa alegría. Y ha sido llegar aquí y yo creo que nada más la ovación, como decía Pierre, ¿no? Que le da la afición cuando entra, conecta. Ha celebrado el gol ahí en aquel córner que nos ha contagiado a todos. Pues eso es lo que queremos, ¿no? Que disfrute, que hay que cuidarlo, hay que quererlo y hay que tenerle también paciencia. Porque no dejan de ser gente muy joven. Yo iba a decir eso, ¿no? Sí, buen partido. Me comentaba hace un momento el profe Botello, que me ha hablado de los Celso, me ha hablado de las delicias de Abbe, del gol de Vítor Roque. Los laterales importantes son en este equipo. El francés Perrot va ya sumando, futbolista que tiene unas prestaciones creo que muy buenas y se ha valido muy bien. Es muy importante para el sistema del Vítor que los laterales sean gente de profundidad. Sí, sí, exacto. El Vítor campeón tenía eso. La manera de jugar de Pellegrini necesita en todos sus equipos que den amplitud a los laterales. Porque ayudan en ataques, generan superioridad y luego hacen que los rivales sufran muchísimo. El Vítor ha dado hoy un recital en las dos bandas. Es cierto que Sabalí, como bien decía Pierre, es jugador más de marca, más de encimar al adversario. Y Bellerín, si tiene esa clarividencia en los metros finales, pues yo creo que todos lo conocemos. Muy bien Perrot, lo decías antes, la retribución va paso a paso dándonos más.